DJ Lomeli Te prometo que el domingo haré realidad tus sueños Entraremos a la iglesia para hacer al fin tu dueño Llevarás vestido blanco y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando tus padres y tus hermanos Y frente al Creador que es todo haremos una promesa De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza Y cuando demos el fin lo haremos con la esperanza De lo que tal nos da más amor es de par de alianzas Este par de anillos para dos enamorados 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 Este par de anillos con nuestros hombres grabados Este par de anillos para dos A ver todos vamos a cantar Más fuerte Más fuerte Más fuerte Más fuerte Vamos a ver Enamorados Más fuerte Más fuerte Gracias.